¿Cómo activar tu tarjeta MyBamboo? 1. Descarga la MyBamboo. Asegúrate de tener la última versión, visita la App Store, iOS o Google Play Store, Android y busca MyBamboo. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo móvil. Crea una cuenta. Si aún no tienes una cuenta, regístrate proporcionando la información solicitada, como tu nombre completo, número de teléfono y correo electrónico. 2. Inicia sesión. Accede a tu cuenta, abre la aplicación MyBamboo y utiliza las credenciales que creaste durante el registro para iniciar sesión. 3. Ubica la sección de la tarjeta. Busca el icono de la tarjeta. Generalmente, encontrarás un icono que representa una tarjeta de crédito o débito en la pantalla principal de la aplicación. Selecciona la opción. Al tocar este icono, accederás a la sección donde podrás administrar tu tarjeta. 4. Activar tarjeta. Selecciona la opción. Dentro de la sección de la tarjeta, busca y selecciona la opción, activar tarjeta, activar mi tarjeta o una frase similar. Sigue las instrucciones. La aplicación te guiará a través de un proceso sencillo y paso a paso. 5. Ingresa la información solicitada. 6. Verificación de identidad. Documentación. En algunos casos, MyBamboo puede solicitarte que verifiques tu identidad proporcionando una copia de tu identificación oficial, como tu cédula de ciudadanía o pasaporte. Código de verificación. Es posible que te envíen un código de verificación a tu número de teléfono o correo electrónico para confirmar tu identidad. 7. Confirmación. Revisa la información. Antes de finalizar el proceso, revisa cuidadosamente toda la información que has ingresado para asegurarte de que sea correcta. Confirma la activación. Una vez que estés seguro, confirma la activación de tu tarjeta. ¡Gracias! Gracias por ver el video